Sabemos que el internet en muchas otras comunidades no existe internet y mucho menos teléfonos públicos en donde se puedan comunicar. Creo que la acción hoy del AIG es supremamente positiva y va a ser de gran impacto el uso de internet en la escuela y para la comunidad. Llevando el internet a siete colegios, siete escuelas y vamos a llevar siete teléfonos públicos también con un internet de 20 megabits por segundo para que todas las comunidades de estos corregimientos puedan beneficiarse y al mismo tiempo empezar a traer también educación, salud y todos los planes que el proyecto del gobierno nacional está trabajando. Sobre todo, como siempre dice nuestro presidente Laurentino Cortizo, estamos creando las autopistas digitales para el desarrollo.